cultural de la nación, Camila. Pues déjeme saludar precisamente al ministro de Cultura, Juan David Correa, que está con nosotros en la línea. Ministro Correa, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Buenos días, Camila, buenos días, Hugo, buenos días a todos los oyentes. A propósito de este viaje y esta visita con las celebraciones de los tres años de esas manifestaciones en Cali y en todo el país, ministro, ¿qué se necesita o cuáles son los trámites que se surten para que algo sea nombrado como monumento y patrimonio en Colombia, como es el caso de esto que hay en Puerto Rellena? Pues lo primero, Camila, es decir que este proceso ya había iniciado el año pasado. Evidentemente el llamado al presidente se produce, pero esto ya es un proceso social que lleva unos cuantos meses en el ministerio. Que se necesita la apropiación social de un lugar considerado como un lugar importante para la comunidad, como un lugar representativo, simbólico de algo que represente a esas comunidades. El monumento de Puerto Resistencia no es solo el resultado del estallido social, que por supuesto lo es, pero digo no solo, porque también es el reconocimiento de unos sectores populares en Cali que representan unas luchas sociales, comunitarias, barriales, que datan desde los años 60. Ya hay varias tesis de maestría de la Universidad de los Andes al respecto. Una de ellas pues nos cuenta la historia de estos barrios aledaños a Puerto Resistencia, que son barrios producto de migrantes, de la violencia, barrios autoconstruidos, como el barrio República de Israel, por ejemplo. Y ese proceso social, ese proceso de autoconstrucción, de cultura local, de cuidado, desemboca, por supuesto, en movimientos sociales que van a ser el resultado de estos jóvenes que se organizan hace tres años y protagonizan el estallido social que tuvo lugar en muchos lugares de Colombia. Ministro, entre varias de las razones por las que la cultura es muy importante es precisamente porque permite, digamos, darle valor, darle relevancia, a avalar estos procesos sociales para que queden, pues, como avalados en un símbolo como este. Pero también, y no sé si usted está de acuerdo conmigo o no, deben servir para, pues, generar unos procesos de entendimiento social que nos permita superar problemáticas. Con este caso de este monumento, pues, usted habrá oído que hay unas voces que lo consideran es como un aval a la protesta violenta, a, bueno, a cosas que algún sector de la sociedad no comparte que sucedieron durante el estallido social. ¿De qué manera el Ministerio de Cultura, si es consciente de esto, va a generar otros procesos para que no se convierta este símbolo en, pues, un motivo de más polarización? Es precisamente el papel que quiere... ¿Quién me habló? Perdón, para saludar, ¿bien? Bueno, hola a quien me hizo la pregunta. Es precisamente el papel que quiere jugar la cultura... Claro, ministro, le preguntaba... Ministro, le preguntaba a Claudia Palacios, es que no le habían abierto el micrófono, disculpa. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Es precisamente, Claudia, es el papel que quiere jugar el Ministerio de la Cultura, entre tantas otras cosas que estamos haciendo hoy en el país. Y es realmente utilizar los símbolos y ponerlos en tensión para que haya conversaciones alrededor de ellos, informadas, pacíficas. Porque si entramos en el territorio de cuál símbolo le sirve a qué parte de la sociedad, por ese camino, nos tocaría empezar a tumbar todos los símbolos que tenemos, porque hay partes de la sociedad que no están de acuerdo con los símbolos hispánicos, por ejemplo, con los símbolos republicanos, en otros casos. Entonces, aquí lo que tenemos que entender es que los símbolos son construcciones de cada época, de que son producto de las tensiones de cada época y de que podemos contestarlos, controvertirlos, no estar de acuerdo, por supuesto, con ellos, pero en todo caso, conversar alrededor de ellos. Si la sociedad es la que se polariza pretendiendo que haya símbolos totales, no lo vamos a conseguir. ¿Cuáles son los grandes símbolos totales de nuestra nacionalidad? Pues probablemente el himno nacional. No hay muchos en donde todos los colombianos estemos de acuerdo. Nosotros lo que creemos como ministerio es que precisamente hay que abrir la discusión para cuáles son esos símbolos que hemos olvidado. En ese sentido es que queremos producir la conversación. La cultura tiene que servir como un territorio para que podamos dirimir nuestros conflictos en paz, para que podamos discutir sin miedo, para que sepamos que vamos a estar en desacuerdo muchas veces a lo largo de nuestras vidas y que en ese desacuerdo podemos vivir pacíficamente y no matarnos y producir más violencia. Esa exactamente es la reflexión que queremos producir y agradezco tu pregunta porque por ahí es donde nosotros estamos trabajando utilizando, por supuesto, artefactos culturales como la orágine, por ejemplo, no sólo como formas de conmemoración de la memoria sino como posibilidades de conversación que ponen en tensión asuntos que parecen superados pero que no lo están tanto. En el caso de la orágine, el extractivismo, la violencia que se ejerció contra los indígenas colombianos se asesinaron 60.000 indígenas en esa empresa cauchera a finales del siglo XIX y comienzos del XX y parece que como nación no hubiéramos comprendido la dimensión de ese holocausto. Un objeto cultural, un artefacto cultural como la orágine nos sirve entonces para conversar de eso sin producir más violencia sino para que tomemos conciencia de lo que hemos sido como sociedad de las tensiones que se han producido y ojalá de la superación de una violencia que yo creo que nos tiene hartos a todos y a todas como colombianos. Ese es un muy buen ejemplo, ministro y permítame entonces, basándome en lo que nos respondió preguntarle más específicamente qué están haciendo o qué piensan hacer porque bueno, hoy es la inauguración del monumento y demás pero seguramente le darán relevancia solamente a eso hoy pero qué piensan hacer, qué tienen ya acordado, agendado para trabajar con esos sectores de la sociedad que no ven esto como un símbolo que los represente y que los ponga en ese modo conversa para que entiendan que el propósito es la conversación hay foros, hay visitas planeadas ¿cómo están ustedes dialogando con esos otros sectores de la sociedad que están en tensión con un acto como este? Lo primero es decirle a todos los caleños que esto es un evento que apoya al ministerio no que organiza el ministerio lo apoyamos porque reconocemos a los jóvenes del estallido social porque reconocemos a los jóvenes de Colombia pero quienes organizaron el evento fueron ellos mismos fue mi mensaje yo no, como Estado o como gobierno no voy a organizar algo dirigido solo a una parte yo les di la responsabilidad que lo organizaran ellos y que tuvieran parte un apoyo por supuesto nuestro lo segundo la idea por eso precisamente fue una gran celebración musical a la que están bienvenidos todas y todos los caleños ojalá venciéramos esas inercias y esos miedos y esas desconfianzas si la gente de Cali no tuviera temor de acercarse y de disfrutar, de bailar, de cantar juntos acabamos de demostrarlo en la Plaza de Bolívar de Bogotá cuando uno lanza un mensaje de confianza de cuidado, de paz, de armonía la gente en Colombia está dispuesta a responder nadie apostaba por lo que un concierto de metal punk, ska, ritmos duros en pleno corazón de la Plaza de Bolívar iba a resultar un gran ejercicio de convivencia a 40 mil personas poqueando, bailando en paz jóvenes que quien se caía lo recogían hubo dos conatos de pelea que los mismos jóvenes pararon ese es el tipo de mensajes que yo creo que esta sociedad tiene que empezar a recibir vencer esas barreras invisibles ejercer la ciudadanía considerar que el espacio público es de todas y de todos y no hay territorios vedados para nadie además de eso por supuesto vamos a producir y estamos ya produciendo conversaciones pendientes como las hemos llamado alrededor de temas que creemos que son fundamentales para ponernos de acuerdo o para estar en desacuerdo públicamente esas conversaciones pendientes han pasado por el asunto del Galeón San José sobre que entendemos como patrimonio tesoro vamos a hablar del tesoro del bien del Quimbaya de las piezas Quimbaya que están en España vamos a hablar por supuesto ya hablamos de la espada de Bolívar en su momento y así sucesivamente lo que le queremos decir a todos los colombianos es que están bienvenidos en el en la idea de este ministerio tratar de construir un relato de nación mucho más complejo que considere a esos territorios excluidos que no han sido incluidos podemos hablar de racismo por ejemplo este es un país con racismo estructural este es un país que todavía sigue haciendo chistes homofóbicos a diario este es un país que considera que hay clases subalternizadas que las mujeres pueden ser violentadas a diario y eso no nos escandaliza que los niños pueden ser reclutados estas conversaciones pendientes son conversaciones culturales y por eso al usar artefactos culturales símbolos de posibilidades históricas para abrir las conversaciones es lo que queremos de alguna manera lanzar como mensaje a todas y a todos los colombianos Ministro Correa permítame le cambio de tercio porque mañana hay un lanzamiento en la Filbo es tercio porque mañana hay un lanzamiento en la Filbo es el lanzamiento que hace el Ministerio de Cultura de la revista Gaceta la revista Gaceta no es nueva es una revista que ya había tenido antes pues ya había tenido antes el Ministerio de Cultura y se hace un relanzamiento se dice o se teme que puede ser una forma de propaganda como se ha visto el periódico Vida pero pues hay una presentación distinta se empieza con un viaje a la selva hablemos un poco de la revista Gaceta el costo de la revista, su circulación y cuál es su intención Ministro la intención Ana es precisamente reconocer una historia un recorrido de la gestión cultural en Colombia la revista Gaceta nació en 1976 en la administración de Colcultura de Gloria Sea y la tenían a su cargo personas que ya no están con nosotros como Juan Gustavo Coborda o poetas que aún están digamos activos como Santiago Mutis y como un grupo de gente que creyó que editar una revista cultural para el país de entonces era importante la revista tuvo varias etapas esa primera duró hasta el año 84 la segunda del año 89 al año 2001 que coincide con un momento histórico del país en donde se pone en cuestión que lo público no debe editar no debe participar en los destinos sociales del país y que todo debe ser privado bajo el entendido de que no puede haber eso que se llama ideologías o indicaciones teóricas de parte de los gobiernos de turno nosotros hemos concebido la tercera etapa de Gaceta como lo expreso en el extenso editorial que escribí para su primer número de esta tercera etapa que esta es una revista cultural con vocación de debate público como lo fueron las anteriores con vocación de incluir las voces diversas de este panes de pesos de inversión obviamente en escritura en impresión en diseño en distribución y lo que queremos crear y dejar porque no es simplemente crear para nosotros dejarle al país es un ejercicio de periodismo cultural de debate la cultura es incómoda la cultura cuando se vuelve oficial se vuelve propaganda y yo pues evidentemente vengo de los sectores de gestión cultural del país y lo último que haría sería una revista para hacer propaganda lo que quiero precisamente es que esas conversaciones de las que hablábamos antes tengan lugar allí tengan un medio en donde se hablen de estas cosas y nos incomodemos un poco yo creo que es el momento de que esta sociedad se incomode de que pierda los miedos de que le pierda miedo a hablar de que no tengamos estas tensiones en donde todo se expresa con demasiada agresividad y violencia gracias ministro ojalá eso es objetivo que tiene usted con la revista se logre ese objetivo con el monumento de puerto resistencia también se logre y en esos espacios se le dé representatividad a esos otros sectores que tal vez no están de acuerdo y que también buscarán por ejemplo en la revista Gaceta poder aparecer que aparezcan todos los sectores para generar ese diálogo tan necesario como usted lo dice en nuestro país en estos momentos le agradezco enormemente que nos haya atendido el día de hoy y mucha suerte con estos eventos tanto en la Feria del Libro como en Cali un feliz día para usted gracias Camila Claudia Ana y por favor a todos los caleños anímense va a haber grupos fantásticos la Pacifican Power va a estar la orquesta la 16 va a estar Belandia vayan bailen estemos juntos no pasa nada estemos juntos y venzamos la desconfianza en este país Camila y en otras más